La vicepresidenta María Alejandra Vicuña se reunió con representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, en donde ratificó el compromiso del Gobierno para la ejecución del Plan Nacional de Empleo en su beneficio. En la noche, la segunda mandataria fue parte de la inauguración de la Feria de la Vivienda VIES 2018, que reúne a más de 200 proyectos habitacionales. Más de 1.600 muestras de interés ha recibido la empresa pública Casa para Todos y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en esta gran convocatoria pública al sector privado para que sumen esfuerzos y logremos construir urbanizaciones inclusivas que permitan atender a los distintos segmentos de la población.